Ejército TV, todo por la patria. Durante la ceremonia, el general de brigada Guillermo Patricio López entregó el cargo de jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza al general de brigada Manuel Salvador Gaitán, quien fue nombrado en el cargo por orden del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua. En sus palabras, el general de brigada López expresó, mi agradecimiento al comandante en jefe, general de ejército Julio César Avilés Castillo, por su firme apoyo y transmitirme de forma permanente su pensamiento doctrinario, estratégico y patriótico para el desarrollo de mis funciones y mi formación integral y servir a la patria. Felicito al general de brigada Manuel Salvador Gaitán por su nuevo cargo, deseándole éxito en sus funciones y queda con un excelente grupo de trabajo, cohesionado, con experiencia y motivado al logro de las metas y objetivos del sistema de enseñanza militar. Estoy seguro que continuarán con ese esfuerzo demostrado durante mi periodo para continuar avanzando en el cumplimiento de las misiones y tareas que el alto mando ordene. Por su parte, el general de brigada Gaitán afirmó, Comandante en jefe, permítame agradecerle la confianza depositada en mi persona al designarme esta labor tan importante en nuestra institución como lo es la formulación de la doctrina y enseñanza, así como la educación patriótica. Eje transversal en la formación, perfeccionamiento y educación de todos los que integramos nuestro glorioso ejército. Mi compromiso ante usted estará enfocado junto a mis compañeros que integran esta dirección en continuar trabajando en lo ordenado por el alto mando. Como objetivo fundamental me propongo conducir esta dirección con lealtad y patriotismo, de manera tal que contribuya al fortalecimiento y a la cohesión institucional. En su intervención, el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua destacó. Esta mañana en estas instalaciones del Auditorio David y René Tejada Peralta para hacer el traspaso de mando de la Dirección de Doctrina, importante órgano del mando superior para desarrollar las actividades de aprendizaje, aportar al proceso de la formulación de lo que es nuestra doctrina militar y los procesos de enseñanza. En esta reunión, en nombre de la Comandancia General y el mío propio, destacar los logros que ya señalaba Patricio y las particulares, como vino él aquí a hacerse cargo de la Dirección de Doctrina. Pero sí destacar los logros de él son significativos, se los queremos reconocer aquí de manera pública. Yo te felicito Patricio por todo el espíritu limpio en tu trabajo. Estamos al frente de la Dirección, valoramos mucho en la Comandancia General todos los logros acumulados en estos dos años, siete meses y un poquito de días más al frente de la Dirección. Ya tenemos a Gaitán al frente de la Dirección el día de hoy. Sabemos que la preparación del Estado de Gaitán y este proceso en el cual lo involucramos y el proceso de trabajo mismo dentro de la Dirección y las capacidades que él tiene, sabemos y confiamos plenamente en él de que va a saber desempeñar el cargo que le estamos confiando a partir del día de hoy. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.